Alguna señal riré, alguna rabia sacaré, alguna ruta tomaré, algunas noches lloraré, algo de vida curtiré. En este viaje del amor, alguna forma inventaré, algo de sangre perderé, algún amigo abrazaré, algún vinito tomaré, algún fueguito encenderé. En este viaje del amor, en este viaje del amor. Soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré, seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré. Usaré el dolor pa' caminar, como combustible pa' viajar, con este miedo me amigaré, porque andando te encontraré. En algún sueño moriré, algún recuerdo esconderé En tu memoria sonaré, algunas coplas cantaré Para inventarme otra vez En este viaje del amor, en este viaje del amor Soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré Seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré Usaré el dolor pa' caminar, como combustible pa' viajar Con este miedo me amigaré, porque andando te encontraré Voy yo, voy yo, voy yo Porque andando, andando, porque andando